Pasa el tiempo por aquí, has decidido regresar Por si acaso no estás bien, solo mira para atrás Que aquí estamos para ti, no nos tienes que buscar Si esta vida funciona así, hoy aquí, mañana allí Sé que no vas a olvidar todo el tiempo por aquí Que lo nuestro fue especial y eso es algo para ti Por querer estar siempre cerca iré donde tú me pidas estar Y hay que empezar se hace a la idea de estar solos Por querer estar siempre cerca iré donde tú decidas Y a la vez recordar momentos que hacen que hoy vivamos Pasan cosas, es así, no hay nada escrito, hay que seguir Todo surge hoy aquí, mira adelante y sé feliz Que esto acaba de empezar y eso es algo para mí Por querer estar siempre cerca iré donde tú me pidas estar Y hay que empezar se hace a la idea de estar solos Por querer estar siempre cerca iré donde tú decidas Y a la vez recordar momentos que hacen que hoy vivamos Sabes que no estuvo mal, ahora todo va a cambiar Que lo único que importa es que lo único que importa es que no estés solo Sabes algo va a pasar, nada vuelve a ser igual Pero lo único que importa es que nos importas Es que nos importas, nos importas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!